El sistema político en España tiene que ser consciente de que si no reacciona ya con urgencia y recupera la ética en la función política, recupera la defensa del interés general, acaba de verdad con la corrupción, reformula la forma de hacer política para estar mucho más cerca de las personas en la calle. Si todo esto no lo hace el sistema político, se puede producir un estallido social, se puede producir una circunstancia descontrolada por parte de los políticos y de las instituciones, porque hemos perdido demasiado tiempo y porque los vicios que afectan al sistema político español son vicios que vienen de atrás incluso de la crisis y en este momento el nivel de indignación ciudadana es muy alto y tiene razón de ser. Por tanto, hay que regenerar la democracia, incorporar la ética para que la política se dignifique, el ejercicio de la política se pueda dignificar, algo que hoy todavía parece que está alejado. Los ayuntamientos, por su cercanía, por el conocimiento de las problemáticas sociales, económicas, siempre es la instancia más operativa, más eficaz, más transparente para desarrollar cambios, cambios sociales, cambios en las propias ciudades, atención a los servicios que demanda la ciudadanía para seguir manteniendo, a pesar de la crisis, su nivel básico de bienestar, de vida digna. Lamentablemente, otros poderes quedan más alejados, quedan incluso casi fuera del control de la ciudadanía, nos resultan difícilmente accesibles, de modo que lo que cabe en esos tiempos, como siempre, es reforzar la democracia municipal, el poder municipal, que es en este momento todo lo contrario de lo que pretende la derecha, con su llamada reforma local. Eso no significa que también haya que introducir correcciones democráticas para instancias superiores, sea el gobierno del Estado, sea el Parlamento Europeo, o sea el gobierno de la Unión Europea, que en este momento hace lo que se le pone en la punta de la nariz, no tiene ningún control, cambia y quita presidentes de los Estados, sobre todo en el caso del Sur, y está entrando realmente la Unión Europea en una crisis de credibilidad por parte de la ciudadanía, porque no entiende lo que está haciendo, no puede, como digo, controlar, no son instancias que puedan ser accesibles por parte de la ciudadanía en democracia. Sería deseable que los ayuntamientos en España, con independencia del color político de sus alcaldes o alcaldesas, se pusieran de acuerdo para intentar convencer al gobierno, al señor Montoro en este caso, que la reforma de los ayuntamientos que se pretende es una barbaridad, es una aberración en plena crisis restar competencias a los ayuntamientos en materia de servicios sociales o en temas de desarrollo económico, empleo, educación, sanidad, me parece que va contra la historia, ¿no? Me parece que, por tanto, los partidos políticos deberían plantearse que lo importante es defender a la ciudadanía y no seguir determinadas estrategias en favor de un modelo ideológico o de otro, de modo que los ayuntamientos, si no se ponen ellos de acuerdo, me da la impresión de que el gobierno de España, con su mayoría absoluta, impondrá una reforma muy negativa para la vida municipal, para lo que son actualmente sus competencias, y eso perjudicará inmediatamente la calidad de vida de los ciudadanos en ciudades medias como Fuenlabrada o en pueblos pequeñitos en toda España, por tanto, hay mucho en juego y vamos a ver si entre todos, y quizá con la FEMP, aunque yo desconfío bastante de la Federación de Municipios, porque no ha lanzado el grito de alarma ante la pretensión de Montoro de marginar, debilitar la función democrática y social de los ayuntamientos en España, lo cual es muy grave.